Bueno, esta semana digamos que lo más importante va a ser la Feria del Libro que se va a llevar en el Centro Educativo Guido y Hispano, que lo organiza obviamente la dirección del Centro Educativo Guido y Hispano y nosotros vamos a colaborar desde la Dirección de Cultura porque nos parece importante que este tipo de eventos se realicen en nuestra ciudad. También el viernes hay una gran movida porque es la maratón de la lectura, entonces todos los centros educativos nos están pidiendo a los escritores que vayamos a las escuelas a leerles a los chicos, así que bueno, yo voy a estar abriendo en el Centro Educativo Guido y Hispano, después voy a viajar a la localidad de Washington que va a ser mi primera experiencia con un centro educativo que no sea fuera de la localidad para ir a leerle a los chicos. Y después la semana que viene, bueno, tenemos una semana muy movida porque tenemos la presencia en nuestra ciudad de Pilar Sordo que llega el miércoles 3 de octubre a las 20.30 horas con esta conferencia El Desafío a Ser Feliz. Bueno, las entradas se están vendiendo aquí en la Dirección Municipal de Cultura y la venta va muy bien. Eso por un lado el miércoles 3 y el jueves 4 vamos a ser sede del Festival Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes. La obra que llega a nuestra ciudad viene desde Venezuela, se llama Eugenio y el Señor Particular, es una obra que dura 50 minutos, el público es para niños de 6 a 12 años, pero está recomendada para toda la familia, en especial para las docentes porque es una obra que habla sobre la importancia de la palabra. Y esto está organizado por la gente de la Agencia Córdoba Cultura que una vez más nos vuelve a elegir como sede ya que la gente de Vicuña y Maquena siempre participa de los eventos culturales. Está organizado, como dije anteriormente, por la Agencia Córdoba Cultura, el Teatro Real de la Ciudad de Córdoba y la Municipalidad de Vicuña y Maquena a través de la Dirección de Cultura. Esto va a ser el jueves 4 a las 18.30 y tiene una entrada de 50 pesos general. Carlos, sobre este tema que estabas hablando, estuviste en Córdoba justamente firmando esta posibilidad. El jueves, el jueves pasado, estuve justamente reunido con la producción del Festival Internacional para Niños y Jóvenes que sucede justamente en la parte de arriba del Teatro Real de Córdoba donde se firmaron todos los convenios para que esto sea realmente una realidad. Nosotros estamos muy contentos que la Agencia Córdoba Cultura una vez más nos vuelve a elegir como sede. Ya fuimos sede del Festival del Humor, ahora somos sede de este importante festival que se realiza en toda la provincia de Córdoba. Por supuesto que lo central es la ciudad de Córdoba, pero también es muy importante que la gente del interior pueda aprovechar este tipo de actividades. Carlito, bueno, ¿cómo viene la venta de entradas para Pilar Sordo y si las ventas para la obra de teatro se venden anticipadamente? La venta, como tenemos dos eventos muy cercanos, las dos se van a vender aquí. Lo de Pilar Sordo son entradas numeradas. Las de la obra de teatro infantil las vamos a vender anticipadas, pero no son numeradas. La gente que no quiere hacer cola al teatro el jueves las puede venir a retirar aquí a partir del lunes.